En tu discoteca le damos dos tortazos, pa, Fernando. Dejé de hablar bobadas, pa. Terricanque, pa. Ustedes son pussies, pa. Ustedes no valen, pa. Uno de 70, ¿ustedes saben quién son los papis en Madrid, pa? Dejé de hablar bobadas aquí de... ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, hermanas, de qué? Estúpido, pa. ¿Se te acabó la bobada, pa? Olvídate de infierno, pa. ¿Infierno qué, pa? Cada vez que vengas a infierno te voy a bofetear, pa. Acuérdese, pa. Perri, pa. Perri, ¿qué? Perripussies, pa. Ustedes son pussies, Fernando, pa. Ustedes saben, pa. Ustedes saben, cada vez que la leo en tu disco, ustedes saben que... ¡Oh, patrón, por favor! ¡No la líes, pa! Por favor, patrón. No me agaciste, me escúrteca, pa.